Pero les voy a contar de otra cosa, la banda El Recodo, que tuvo una conferencia de prensa ayer para anunciar su gira 2021 en la que recorrerá 20 ciudades y 15 estados de la Unión Americana, eso es buenísimo. Me parece formidable y Mario Pérez estuvo presente y aquí nos preparó todo lo que le dijo Poncho Lizárraga al respecto del asunto y ¿dónde está Giovanni? ¡Gracias! Poncho Lizárraga, líder de la banda El Recodo, le envió un mensaje de apoyo a Alfredo Olivas tras el asesinato de su hermano, la esposa de este y su bebé de tan solo un año ocho meses. Mandamos nuestras condolencias para la familia de Alfredito, que tenemos el gusto de conocerlo. Durante esta situación solamente nos unimos en su dolor, estamos de corazón con él y con todos sus familiares, que sienta el cariño de toda la gente, sé que le mandamos nuestras condolencias con mucho respeto para él. Platicamos ayer con los integrantes de la madre de todas las bandas en la conferencia de prensa que realizaron en Los Ángeles para promocionar su primera gira de conciertos después de casi un año de inactividad por la pandemia. De no estar haciendo lo que realmente nos gusta, que en el caso nuestro es la música, en el caso de los amigos de los doctores obviamente, pues es la monta, el jaripeo. Estamos muy contentos, muy emocionados, muy agradecidos y ansiosos de ya poder llevar a cabo estas fechas. En esta gira que iniciará el 28 de mayo en Salt Lake City, Utah, Recodo compartirá escenario con el espectáculo de jaripeo de los destructores, manteniendo todos los protocolos de contingencia. El uso de cubrebocas, el gel antibacterial. En esos estados donde ya se ha estado trabajando, pues pueda incrementarse aún más las capacidades. Poncho nos reveló que le ha costado adaptarse al no poder estar cerca de su público como antes. Hemos logrado entender que ante esta situación que estamos viviendo, tenemos que tener otras medidas de las cosas que se pueden hacer y que no, para poder evitar que en esta pandemia se siga alargando mucho más. Y para evitar especulaciones nos aclaró por qué Giovanni, su vocalista, no había acompañado a la agrupación en esta ocasión. Giovanni no está aquí porque estamos agravando. Entonces, en esta parte le tocaba a él, esta semana le tocaba a él y nos robamos a Ricardo, que él sale ahorita para Mosatlán, lo vamos a mandar ahí en Overnight para ver si llega mañana. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, hoy día en Noticias Telemundo. Me encanta la bala de récord, lo que te puedo decir yo. A mí también. Bueno, con tu compadre, ¿no? Así es. Pero qué bueno, porque mucha gente dijo, oye, a lo mejor será que Giovanni está enfermito. A él le dio el COVID del año pasado. Entonces, no es por cuestiones de salud, sino por grabaciones. Y si yo quería decir que hay no material discográfico. Bueno, entre las ciudades que van a estar visitando en esta gira que van a hacer, están Oregon, Aida, Colos Ángeles, Nueva York, Illinois. Bueno, entre muchos otros sitios, usted siga la banda para que usted vea que le van a llegar a su ciudad y le van a poner a cantar.